Muy felices con la llegada o ya con el comienzo de este circuito de última fecha del circuito mundial A1 acá en Heraldo Cantoni del 2 al 8 de diciembre. Bueno, con una nueva propuesta deportiva en Heraldo Cantoni, segunda vez en el año con Padel en este hermoso estadio que tiene la provincia de San Juan y respondiendo a lo que nos ha pedido el gobernador Marcelo Rego en virtud de darle difusión y acompañar a todos los eventos deportivos en esta política de estado que tenemos con el deporte. ¿Qué días y dónde podemos adquirir las entradas para venir? Mirá, dos formas, de forma presencial en las boleterías de Heraldo Cantoni a partir de las 8 de la mañana todos los días, con distintos precios en virtud de las distintas rondas que vayan avanzando los jugadores y por autoentradas.com, desde una plataforma, desde su casa. Así que bueno, invitar a todos los sanjuaninos y todas las personas que van a llegar a ver este evento a que disfruten de un evento deportivo de alto nivel. La verdad que este evento es un evento internacional muy fuerte, se ha realizado en 16 países, esta es la última etapa regular con deportistas de varios países, de Portugal, de España, bueno, obviamente de Argentina. Y como te decía recién, de evento deportivo de primer nivel mundial acá en la provincia. Hoy ha dado inicio el torneo de Padel a 1, uno de los torneos más importantes a nivel internacional. Vienen parejas internacionales, las cuales son las más competitivas del mundo. La verdad que muy contento de poder recibirlo en el emblemático Aldo Cantoni. Son 64 deportistas. Anteriormente, el fin de semana hubo una pre-Quali, que es clasificatoria por el cuadro principal, el cual ha dado comienzo en el día de la fecha. Generalmente los participantes, los competidores son de España, Argentina, Brasil, Paraguay. Ya estuvieron anteriormente, hace un par de semanas, en Salta. Esperamos que brinden el mismo espectáculo que brindan siempre y estamos acostumbrados. Aparte, hemos visto que está el Aldo Cantoni y lo han adecuado también para que se pueda jugar al pádel. Se ve aparte como una especie de pecera también. Sí, por supuesto. A ver, si bien el Aldo Cantoni se adapta a cualquier tipo de deporte. Aparte, es muy importante que se traigan estos eventos a San Juan porque también es una parte que también incentiva el turismo de la provincia. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos que estar abiertos a recibir todo tipo de disciplinas y esta es una que está en vía de expansión. Hoy en día el pádel ha crecido en forma progresiva y esperamos repetirlo el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!